Muy buenos días, hoy estuvimos reunidos con el señor gobernador, estuvimos revisando toda la estrategia que se ha desplegado en el departamento del Casanare. Nosotros creemos que ha hecho una gestión muy eficaz, de hecho de que Casanare haya entrado relativamente tarde en la afectación por pandemia nos indica que toda esa buena gestión que se ha hecho, el incremento que se ha hecho por el trabajo conjunto entre gobierno nacional, gobernación para tener un incremento de camas de cuidado intensivo que ya está por encima de las 100 camas, eso le da una garantía a la población del Casanare y a la población de Yopal y de todos los 19 municipios de tener una posibilidad de contener el contagio y de tener una buena posibilidad de atención en salud en un momento de pandemia. Nos queda por afinar algunos esfuerzos que estaremos trabajando, no solo en el Casanare, sino en todo el territorio nacional, para la implementación de la que damos la estrategia de seguimiento y rastreo de la estrategia PRAS, bajo la cual vamos a buscar hacer seguimiento de las personas que han estado contagiadas y el aislamiento temprano de los que han sido sus contactos. La disciplina y los mensajes de distanciamiento físico, muy importantes, el uso permanente de tapabocas y aprender a cuidarnos. La solidaridad es un tema muy importante acá, ser solidarios en la posibilidad de que si yo me cuido, pues estoy cuidando a los demás. Señor gobernador. Muchas gracias señor ministro, la verdad que como lo ratifiqué en los diferentes escenarios, el gobierno nacional en cabeza suya ha sido un aliado estratégico para el departamento de...